la distribución de los frijoles solidarios continúa en los barrios de la capital hasta la fecha se ha logrado distribuir más de 200 quintales durante los 10 días de ejecución del plan de comercialización de este producto tan importante para la dieta de la población la buena organización en los barrios a través de los gabinetes de la familia comunidad y vida ha permitido la distribución adecuada del producto permitiendo así que todas las familias puedan efectuar la compra del mismo